el papá bueno gente ya estamos en vivo 0 personas 0 corazones esto va a quedar regrabado para el canal de youtube entonces pues no tiene que ir con música con copyright si en algún punto se nos va a poder colocar música pues que se hacen copyright ah si 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 no voy a poner música con copyright copyright bueno ya se unió la luisa rk lmrk entonces pues ya la tenemos para acá yo me fui que le pasó con cel a abrir realizar se la vio cosas que pasan como comparto esto como hizo ayer para compartirlo pues desde el celular pero creo que lo pausé finalizar la es espera lo pausé no se ni como volver al blog si hago así no no lo pausas yo ahí veo todo ahí está o sea que estabas viendo estás viendo tu galería y el pack y todo bueno se unieron 7 personas acá en un momento señor gabo slay andrés a un swk juan esteban lu julia rive 8 juan carlos chloe janet criollo arbolera el esteban silber olívar santiago laura el user el otro user sofía con mariposa vicky mariluz melga 12 personas oscar roche jina perez lorena sánchez coral 20 21 7 alberti kovic gach ah no sé diego lizarazo otro user valentina mendo aleja enado rocío rey bonza que es el que vamos a jugar tele wow no pero porque siempre le hundo ahí no no se puede consider como le hago no me deja no sé como donde que quieres hacer eh ya le hundía a un lugar y el chat se se colocaba chiquito ahora le estoy hundiendo al mismo lugar y el chat no se coloca chiquito no lo sé para que el chat ah el chat del del live del live del live ay se unió zoro por fin a la bestia hola soy zoro dice que dice yami son mosques jesus si si hay que jugar con zoro con zoro 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 nos carrea obviamente vamos bien eh zoro sabes como como quitar esa parte es que siempre que lo hundo al live se me quita uh se me hizo el wizard tiktok el rey ya me hizo mosque oye no sé epa epa 17 personas que putas luz mila 09 ay ya se fue juan pablo martin jaja es que no estamos jugando esta vez es porque la gente se aburre eh monroy peña crin yami son mosques otra vez el pez con patas a la bestia eh margen gómez oye no no sé donde le hundo donde le hundo ah ya es a la c que le tengo que hundir ah se me olvida eh yami son mosques la flechita blanca que está abajo a la derecha arrastala hacia arriba eh no simplemente le hundo a la c y ya upa se unió el ferkin ferkin estás en el live vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no sé cómo decir hola vamos a escribir hola él es main bea por eso tiene skin mira esa skin eh ulises se ha unido también al live a ver escribe hola escribir voy a decirle hace ruedita hace like chicos hagan like 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 upa el zoro nos está invitando a la sala a la bestia tiene manos con low tiene manos con low a ver 15 victorias ah contra victorias pero supongo que desconto secundaria si o no si bueno la skin de Dionisio Dionisio anda mira esta skin si si nada es skin de como es que se llamó el broller Angelo Dionisio es muy good da manos da manos jeje lo hice ahora si se puede poner skin porque ya todo el mundo tiene skin menos yo soy del porque ayer a lo ultimo todo el mundo estaba sin skin entonces se dijeron quítate la skin porque nos haces bullying entonces pues para todos quedar sin skin en vivo en vivo ok ok el fairkin estas en el en vivo la bestia vale entonces la bestia bueno pero solo usted viene a humillarme usted viene a humillarme con 700 copas del funk no 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 eso no puede ser así vamos a sacar nuestra chelicol 799 copichuelas ¿tienes más alto que eso? no no en realidad es fácil subir ahora un brawler a rango 25 rango 26 es simplemente coger un combo y buenos randoms y ya te carrean o tú los carreas a ellos el punto es no trolear tanto 30 rosas y nos vamos ah bueno piper ¿qué se llama esa skin de piper? piper mariposa si esa skin también da manos da muchas manos de hecho uy hola cristia escribió juan jose si si a la bestia que que haces crack que haces crack gg es ayer por las donaciones y todo la verdad muy chévere si la verdad creo que nunca no salieron no bueno a mi no me donaron me donan a él pero si me donan cual me pongo algo de bajitas copas 200 la reverreve también está en el directo hola hola y pues ya juguemos pensaba que se iba a unir a alguien más reverreveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Bueno, tenemos una Melody con skin. Mira esa skin de Melody. No he dado básico. Creo que tengo muy mal internet. ¿Cómo que van a hacer vos? No, ya, salve, salve, salve. No me puedo mover. Aquí está Luisa, tranquilos. Ok, yo confío en Luisa. Pase, pase. Solo, solo, solo. El fairkin, bueno. Estaba pasando muchos protips, muchos protips. Vale, consiguen la skin de Juan Pablo. Sí, sí, el enviota ya sigue. A la bestia. Una rosita. Una rosita, ala. A ver. ¿Quién? Wow, Juan José Sex. Wow. Primera rosa del día. El mejor donador en todo el año. Bueno, solo llevamos tres, tres transmisiones, pero... Increíble, increíble. Ah, las transmisiones están siendo resubidas a YouTube. Pues, si en algún punto quieres verlas o algo. Y próximamente se van a hacer edits con las mejores jugadas en transmisión. No sé si están bien para que vayas a verlas y todo. Je. El cerro se está comiendo la pared. Se come el muro. Y la verdad, muchos protips. El cerro se lo intenta sacar. Demasiados protips. Y me lo vi de que yo así estaba viviéndome toda la repetición. Gracias. Era muy difícil. Ok. Apenas lo subí estaba... Oh, Che Yesen ya se unió. Che Yesen, necesitamos más carro. Necesitamos carro. Necesitamos carro. Necesitamos carro. Necesitamos carro. Necesitamos carro. Guau. Nos están matando. Yo con Fang no puedo hacer nada. No sé cuál sea un buen brawler para 5 vs 5. No, igual es el internet. Voy a usar esa excusa. Bueno, vamos a reiniciar el brawl. Vamos a reiniciar el brawl. Reiniciar el brawl. Reiniciar el brawl. Reiniciar el brawl. Hola, Mercurial Torch. Un saludo para todos los que se unen. Julianis. Oh, se unió el Totem Peter. El juega con Totem Guiyu VGX. Con Totem Icaos. Con Totem... Totem Trevor. Wow. Che Yesen se unió a la partida. Che Yesen en sala. Wow, un grande, un grande. Vamos, vamos. Upam. Ojo del Kater. Ojo del Kater donó un corazoncito. Muchas gracias. A la Bessia. El Leonid se unió. Bueno, están pasando cosas en mi barrio. No sé. Muchos perros ladrando. Se robaban un Brawl Pass Plus y salían corriendo. No lo digas. Sí, sí. No, Zoro. ¿Qué pasó? Dicen no lo digas. Dicen no lo digas. Sí, sí. Es el Leonid. Eh... Dice Totem Kater. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí andamos de relax con Luisa. La MVP Luisa OMG. RK. LMRK. Oh my god. Oh my god. Entonces, pues ya. Estamos jugando unas partidas. Oye, pero el Zoro. Ey. Manden rositas por favor. Manden rositas Luisa. Rosa. Rosa. Ay, así deberíamos ponernos todos a Rosa. Ey. Si mandan Rosa. ¿Dónde está Rosa? Bueno. No, la tengo en 675 copas. No puede ser. Dame un momento. Ah bueno. Ya la tengo en... 500. Ok, 500 no está tan mal. Pues que igual no tienes 500. Ah. Espérame que me quiero unir. Estamos en 5v5 y la sala está llena. Si algo ahorita... Envió una rosa. Sí, sí. Envió rositas y todo a la vez. Ya, gracias, gracias. Eh... Ey, envió un GG. Ojo. Un GG? Guau, ¿cómo se hace eso? Sí. A la vez. La bestia. Sí, sí, sí. Envió un GG a Christian GG. ¿Cómo obtienen monedas? ¿Cómo obtienen monedas? Eh... Hay dos formas. O te las donan o... Eh... O recargas. Esas son las únicas. Estás jugando con Luisa. Sí. Luisa está ahí en partida. Bueno, en llamada, en voz, todo. Sí, en en vivo, en la llamada. En el brawl. O sea, ¿a dónde más quieren que no esté Luisa? No. No. Luisa está en todas partes. En tu corazón. Ah, sí. Bueno, es rico. Ok, ok. Rico, rico. Eh... Yo sigo con 200 copas. No sé ustedes por qué se ponen brawlers tan altos. ¿Confían? Sí, porque a mí me gusta perder, la verdad. Tienen mucha confianza, de verdad. Bueno, tenemos un peruano. Tenemos pan Nicolás, el 0-0. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta partida. Que yo no me noto nada fresco con pan. Nada, nada fresco con pan. A ver, Ferkin, pan Nicolás. Eh... Me guardas puesto para la próxima. No, ahorita vamos a rotar. Ahorita, eh... Ferkin, pues, lo sacamos y tunimos. Por ahí rotando todos. Bah, soy malísimo. Me robé una kill a una piper. ¿Estás con Luisa, bro? O sea... Sí, estoy con Luisa. Está en la llamada, todo. Pero... ¿A qué te refieres? Sí. Ok, ok. A ver... Sí, la verdad estamos en la misma llamada, chicos. Opa. Un campero. No, me mató. Vamos, Ferkin. No, desde ahí no tienes ángulo. Ey, yo soy muy mala ricocheta. Es pena de mí. Claro, sí, sí. Lo de estar jugando. Ok, ok. Bien. Eh, yo no... O sea... No eres mal ricocheta. Yo no, ¿qué? Ah, soy muy malo con fan. No doy ulti. El autoataque lo doy a la pared y... Protips. Muchos protips, muchos protips. Sí, muy malo está tirando ultis. No, no, no. Sí. Ninguno da bala. Estamos muy, muy fuera. A ver... Bueno, conseguí una kill, pero era de alguien que estaba a uno de vida. Hipercarga de Piper. No. Qué dolor de cabeza. Ey, sería bueno meter... Eh... Digamos, una misión. Uff. Todos. Por el medio. Rayos. Cristian le está tirando los protips. Sí, sí. Nada, es que yo no soy main fan. Tengo mal interno. Nada, tío. Esa es mi excusa. Es que mira esa discusa. Yo... A mí me duele el dedo. Ajá, sí. Esa escusa también es mítica. Muy mítica. Vamos. Ah, me mata. Buah, pobre Zoro. Está furioso porque vamos perdiendo. ¿Spaul? No sé. ¿Spaul? Otra excusa mítica. Esto ha tenido un mal día. ¡Soro! Buenísima. Buena Zoro. Por el ladito. Buena Zoro, buena. Vamos a hacerla de ruedita para que sepa que somos pro. Ja, ja. La verdad, la de mal día también es que se va. Me congelaron. Me congeló un low. 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 Ay, ya, ya. Estoy hiper con hipercarga. No, no llegué, no llegué, no llegué. Ey, 376 likes y no son míos. A la bestia. He tenido un mal día. Melik se ha unido. Buah. Le di un like. Bueno, Ferkin. Ya perdiste muchas copas con nosotros. Vamos a dar paso a... ¿A que alguien pierda copas? Porfa. ¿Pero porfa qué? ¿A qué te refieres? O sea, ¿a otra partida? Bueno, démosle otra. O porfa ganemos. No perdamos. O si no hagamos un amistoso aquí juguetitos. Es que me va a empezar a sacarlo. También. Ah, otra, otra. Excelente. Ok, ok. Ah, bueno. Se pone la guacho guaguacho. Eh, deberían dejar preguntas. Sí, dejen preguntas, dejen preguntas. Sí, dejen preguntas, dejen preguntas. A mí el Bodrio Stars me aburrió y... Eh, porque me hizo tiltear y bajé como unas 200 copas. ¿Por qué? Dilanard, Dilan, señor. Bueno. Todo el mundo le da listo, yo también le veo a listo. Vamos a intentar no manquear tanto. ¿Cuál ha sido el máximo de copas que han llegado a bajar? Máximo de copas, yo diría que... 200 copas o 300. Pero... O sea, copas que sean solo de perder partida. Porque si fuera por receteo de temporadas, por ahí... Unas 10.000 copas. En una temporada. Fácilmente. Unas 10.000 copas en una temporada. Me cancelaron mi autoataque. Bueno, busquen caderas, busquen caderas, no pierdan la fe, no pierdan la fe. Nada, es que tenemos muy... Por el receteo cada vez me bajan 1.000 copas. ¿Cómo que te bajo 1.000 copas? No... Solo es pushear una partida y ya no pierdes tantas. Una partida con cada brawler que tengas... ¡Alto! A buena prima. A ver si me la saco. Me lo bloqueo. ¡No! ¡No! Yo ahí usando mi autoataque, porque Frank te juega con autoataque. Y... Meto. Ah, pues... ¿Qué pasó, equipo? ¿Qué pasó? ¡Sí, le ando like! ¡Sí, le ando like! A ver, vamos a ver el Totem Kater. ¿Cuántas copas tiene? ¡Ah, mira! ¡Alejandra subió a Mítico! ¡Alejandra! No, es que Alejandra es una pro player que me robó la hora de ser directo. Y está en este momento haciendo directo, si no es malo. En seta, 1.000 copas, en seta, 1.000 copas. ¿Cómo lo hizo? Hace unos días la en seta la tenía en 700 copas. ¡Wow! Y acá vemos desafíos máximos de victoria, 15. ¡Wow! ¡Cómo lo hace! ¡Bueno! ¡Ah! Sí, sí es pesado. Ok. A ver, Juan José, Juan José, te unes, te unes, te unes. Esta es para Demortifixens. Mastiken, trage, trage Mastiken. ¡Ay, wow! ¿A qué te refieres? Juan José dice... ¿A que Mastikarque? Mastikarque... ¿Qué canción era esa? Ah, de Shakira. Ah, ok. Melodictas, ok. X, U, 5. A, F, Z, F3. No sé. Vuelvo a repetir. X, U, 5. A, F, Z, F3. Yo no paso de Mítico por los randoms. Nada, nosotros íbamos a oro 1, diamante. Llegamos a Mítico la temporada pasada a Mítico 2. Llegué. Pero hubiéramos llegado a Legendario, luego Maestro. Estuvimos muy cerca, la verdad. Uba. Se nos unió el Kraken, pero... Ah, el Kraken. Es que cuando, cuando somos el trío perfecto, jugamos bien. Somos inseparables, invencibles, de todo. Literal. Empezamos a hacer pases. Volamos. El Trichock. El Trichock. La temporada pasada con un amigo estuvimos a una partida de maestros. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Puedo confirmar eso? A ver, Tottencater. Es que yo estoy con jugadores antiguos de MVP, que ahora son top mundiales, ¿saben? Eh... Eh... Récord, ocho mil veintitrés. Bueno, sí. O sea... Muy cerca, muy cerca. Es que es que mi amigo es que ahora son top mundiales. Es que, de verdad. Tottencater, cincuenta mil copas. MVP Bryan, cincuenta y dos mil. Eli Choshin, pues... Cincuenta y siete mil. Mi pregunta es, ¿en qué momento? Si Keiter tenía como veinte mil copas cuando la conocía. O sea, tiene cincuenta mil. Si, Chey, es en cuarenta y cuatro mil. Es que son top mundiales. Con esa cuenta no. Tengo otra oculta. Wow, en las multicuentas. Que son secretos. Señor Sara, Sara, se ha unido a Life, ok. Bueno, el juego va lento. El Kraken envió solicitud de amigos. Oigan, ¿y qué pasó con el Pepito? Pepito veinticuatro. Yo lo tengo de amigos, pero en mi cuenta secundaria. Si no estoy mal. Pues yo, la verdad, no lo he visto volver a jugar. Yo sí, porque... Él hizo que varios amigos de él se colocaran el veinticuatro. Ah, mira acá. Cristian Envidio está. Diez días para Megaucha. Cristian Envidio otra vez. Es que en la pandemia le metí una vici al Brawl. Que dio un salto de veinte mil a treinta mil. Eh, ¿dónde están mis amigos? Amigos. Eh, que Opie... A que Opie le ganamos una partida. Esta partida fue épica la que le ganamos a que Opie. Sí, de todos. Era una amigaza de todos, de todos. Che, ese. Oye, no sé dónde está Pepito veinticuatro. Hmm... Ni idea. Es que a mí tampoco me aparece. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo lo vi, yo lo vi. A ver, a ver. No, soy muy ciego. Pepito veinticuatro. Sí, ahí está. Pepito veinticuatro. Ah, mira, el zorro también lo tengo en mi cuenta, chiqui. O sea, va a pecar. Ahí está Pepito veinticuatro. No, lo pasaste. Ah, es este, ¿no? El ZS Kawai. No. ¿Quién era ZS Kawai? Jesús Morán también jugaba. Lo pasaste. Sí. Pero, ¿dónde? Sí, lo pasaste. Oye, otra vez de ZS. A ver, tiqui, 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 tiqui. Mmm... Busca bien. Ah, ya. Listo. Pepito veinticuatro. Ah, no subió tantas copas. Pero 15 victorias para mí, esto es top mundial, top mundial. Ay, de noche, le dije que lo contacte y volvamos a jugar. Ajá. Yo también había perdido contacto con Christian, pero un video nos volví a conectar por TikTok XD. ¿Cuántos brothers tengo? En mi cuenta principal tengo los 81 brothers. Todos. Y en mi cuenta secundaria tengo la mitad, no sé. Como 56. Pero bueno, demolé, demolé, demolé. Ahí. ¿Cómo se llama ella? Estefanía. Estefanía, ¿no? Oye, y Luisa, el que se llama Agosipro, ¿se quedó con Clarotops? Sí, así es. Sí, me la quitó, me quitó el club, la verdad. Ya no puedo recuperar, pero bueno. No importa que hagan los corazones de tus. Juan José Sec ha donado una rosa, nos ha enviado una rosita a la bestia. Ya tengo todos, dice Estefanía. Sí, sí. Sí, chile sin ti. No me hable 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 chile dropsis questo. No me hable, no me hable chile search yo no me hable chile кто tiene estos tipos superes la botella. Yeah, les voy a ver, ¿no? No lo sé, esto va a ir y Está bien, pero está vivo, está bien. Wow. Yo iba intentando subir y les hicieron una porrada. Voy a quedarme por acá. Voy a quedarme por acá. No, Zoro, muévete. Zorito. Voy a tirar la puerta por acá. Vienen los cinco, los cinco, los cinco, gente. Los cinco. A la coñada. Me la comí, Luisa. No, no puedo tapar. No, 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 no. El mejor sí es que el funk se hizo una limpieza. No, 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 no. Mayor daño, Cheyos. Estás perdiendo con subs. Ya no es lo mismo si no están los de antes, Pepito, Luisa, Cristian, yo y de alguno por ahí se me olvidaron. Nada más que eran muchísimos. Éramos muchísimos. Es que el club tuvo como un todo movimiento en su momento. Había mucha gente. Es que antes los clubs eran de 100 personas y nosotros teníamos regla del 99. Entonces, claro, se unieron unas leyendas y luego, pues cuando Supercell dijo que no, que los clubs eran de 30, nosotros creamos el MVP Claro Tops. Y entonces ahí se dividieron, pues los que tenían más copas y los que tenían menos copas. No, así no pasó. Sí, no. No. O cómo fue. Yo no sé. No, porque es que en realidad... Yo cuento mi versión. Ya, ya se va, que editeo. Está bien, chau. Solamente creé que yo fui ya y de repente todos unieron, pues porque Santiago hacía en vivo y ya. Ah, me voy a salir del like porque es que me da lag. Está bien, está bien. También va a reiniciar. Vale, vale. Tenemos un momento, solo se une Gian, Paolo. Novara, Novara. What? Novara con estrellitas y signos de interrogación. Increíble. Increíble. Dame un momento, está bien, te vamos a esperar. Vale, estamos en una sala muy tranquilita. Hoy no hemos subido copas, hoy solo hemos bajado. ¿Qué está pasando ahí, chicos? Sí, sí, sí. ¿Quién se quiere unir? ¿Quién se quiere unir? Empezaron a seguir, empezaron a seguir. Novara sigue al creador del live. Nice, Novara. ¿Me ayudas, Tere Alem? No entiendo. ¿Qué es ese idioma? Wizard B. ese pollito se nos unió. What the fuck, tú y Santiago subieron de 32K a 40K como en tres meses. Sí, metimos una vicia interesante. Oh, sí. No sé. ¿A cuántos corazones llegamos y abrimos este drop legendario que no sabía que tenía? Mañana sí, mañana va a haber live. Eh, ¿me ayudas a Tere Alem? No entiendo a qué te refieres con Tere. ¿Qué es ese idioma? ¿Cuál es? Supongo, no sé. He speaking Spanish. Antes que vaya, habrá live mañana, bro. Sí, mañana habrá live también a la misma hora por el mismo canal y todo. Bueno, todo el mundo le está dando. Listo, vamos, vamos. Che, yesen, che, yesen. Eh, pero con Angelo. Con Angelo le das. Upa, Alejandra se ha unido al live. Nice, un saludo, Alejandra. Wow, 750 corazones. ¿Cómo lo hacen? Rorro, noa. Sí. Y se lo juro que yo no he dado nada. Son ellos, son ellos. Solo un corazón violista cuando empezó la transmisión y ya. Nada más. Sí, la verdad. Antes escuchaba a Manuel dando corazones. Sí, en los ataques. Eh, pero al final lo jugó, ¿por qué? Eh, no estaba. Eh, can I join to team? Que si te puedes unir al team. Yes, yes. Eh, te cut, yes. Ah, no se habla un idioma. Eh, te link. Eh, to join, to club, is, eh, chair, te end. ¿Cómo se dice partida? Te end play. O sea, cuando termines la partida te compras el link. Ya. Tengo, no puedo jugar, no puedo hablar. Yo voy a jugar y todo. En la partida. En la partida. TN. Eh, oh, te finish. Eh, te play. Eh, chair. Ay, madre, es que hago Bueno, bueno autoataque tengo No, me mataron Pégalo, no, no lo falles Cheyacen Cheyacen, no Cuidado Viene a... No, soy arquero Perdón Perdón, perdón No estaba muy bien Sí, estaba por allá Buena Mortis Cuidado con ese boss No, no puedo Vale Ok, mate al boss con hipercarga Pero necesito tener cuidado Porque hay un Byron Hay un... Ay, el Byron sabe jugar Qué asca No, si saben jugar ya no quiero Ah, es que vamos perdiendo Sí, sí El gol que no tapé Ah, bueno Ah, bueno Nos hicieron una papilla Una papilla Santiago Posta se ha unido Nada, ya todo el mundo se fue Y se unió Dejaron sus donaciones Sus GG's Y se fueron Por favor, donen Esta linda cosa Sí, donen Porfa, chicos Lisa, ayer No se pudo comprar el Brawl Pass Porque no habían muchas donaciones Entonces, F Total, total Lo siento Cada donación Irá para la fundación de Lisa A ganar amistosos Si, aún no fuera amistoso Ya, ya perdimos Sí, esa, esa Ya perdí muchas papitas Entonces Lisa, ya Ya no más, ya no más Eh, se salen todos Sí, sí, sí A ver, Zoro Eh Cheyzen Hey, tú tienes A la llana Cheyzen Por eso Invítalo, invítalo A ver Pero es que Le está subiendo copas Creo No sé Upa Cheyzen Ha enviado una rosa Gracias Cheyzen A la besia Cheyzen Ya se volvió El number one Juan José Se ha vuelto unir Nice, nice Tranquilo Juan José Tú eres El primero de todos Ah, mira Este es el código X 1 5 H F 1 C Y Aquí Para que se unan Bonito Eh, Luisa está jugando una partida ¿Cómo? Hasta mañana, tío Es que me andí sin querer Me andí sin querer Ah Oh, bueno Bueno, vamos a espetear a Luisa Mientras juega ¿Cómo juega? ¿Qué hace? Hola Carita sonriente Se ha unido Ah, bueno Pero Vas con Rico 400 copas Y ganando A la besia Sí Por mi equipo A ver Ulti 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 No Bueno El David Con el Pony Se la saca Ya Buena partida Buena partida Es el alp Para el pony Obviamente Y Luisa Pues Mostrando su skin Que es bastante pro Bueno Se nos une el Kraken MVP Luisa Por fin Chat silenciado O chat no silenciado No, chat silenciado ¿Qué es? Jugemos PVPs Jugemos PVPs Eh Puede ser Ah, yo tenía mapas Yo tenía mapas Cada donación Se le ha dado un sorteo Tenía este mapa ¿Harías un sorteo? Un sorteo Pero ¿Qué sortearíamos? No, todavía no Todavía no No Seremos Tres semanas Y luego sí Sorteamos una cuenta Ah, mentira ¿Cuándo se puede sacar Cuando Cristian Llegué a A mil subs Ahí Sí, sí Cuando lleguemos Ah Cuando No puedo hablar Cuando Lleguemos Pero porque no deja A dos mil Dos mil corazones O dos mil seguidores No sé Dos mil seguidores Porque corazones Muy fácil Ah, tenemos el El mapa de falsedad Que no lo he visto Ya está A ver, esperen Ya vengo Ya vengo Ok ¿Por qué no podemos Jugar en atrapaje más? No puedo Mientras haya una Invitación pendiente Pero ¿Qué invitación Pendiente hay? El código Es X Un 5 H F U C Y Este es el código Para que te vayas uniendo Y tales Ah, ya se unieron todos Bueno, quedan dos cupos Ok, ok Vale Entonces ese es el código Gracias A ver En cualquier momento Lo vemos Camila Moreno Está en el live Se ha unido Porfa Deja su corazón Tu suscripción Like Código Trevor Nada No hay código Sirni Nada Todavía Bueno Todo el mundo Está viendo mi bravo Me lo voy a cambiar Hmm Yo soy mainboard Vamos Vamos Andres Hero RC Eh Lauti Mendoza Se ha unido Gracias Ya te uniste Eh Ramón Ramón Gómez Eh Cheyesen Envió Un corazoncito Con corona Nice Gracias Cheyesen Por esa donación Ana Con Rositas Sin más Rositas Lauti Mendoza Bro Me puede unir Uh Úsenos a nivel Revermore Revermore Hola crack Estamos en Amistosas De Eh Supervivencia Solo Gracias por el like Por el corazoncito Por todo Entonces Pregunta Que brawler Uso Eh Pues yo estoy usando Brock Porque Siento que Ah mira Este mapa Ah Este es un minijuego Pero no recuerdo Como se jugaba Eh ¿Para qué Tengo que hacer? No No sé Ok Me puedo perder Cualquiera Si Creo que si Ah si Ya me acordé Eh Cada uno Eh Se va A esconder En un arbusto Si En un arbusto Diferente Y Eh Yo con Brock Eh Voy a tener que Pues escoger un arbusto Y destruirlo totalmente Entonces Pues Eh Ese es el 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 minijuego Y luego pues Van avanzando Entonces Acá hay cinco arbustos Luego solo hay cuatro Luego hay tres Luego dos Y Y así sucesivamente Hasta que pues Ya lleguemos al punto Y alguien gana Y Y nos matamos entre todos Así más o menos El minijuego Smiling Ok No entendí nada Eh Vale Ahorita lo Lo explico mejor Heldaza Está Mandando Stickers Mandando Stickers A ver Listo Zoro Denle like Denle like Chicos Por favor Eh De paso Puedes cerrar el bot Si es posible No se ruene el minijuego Está bien Ya lo cerré Listo Pepito El más capo Eras Pepito 24 Confirma Ramón Gómez Le dio corazón Al life Nice No entendí Mira Mientras alguien le da Listo Hay cinco arbustos En la primera parte ¿No? Entonces Ahí en esos cinco Primeros arbustos Alguien se esconde O sea A todos Yo Voy a escoger Algún arbusto Y voy a deletear Ese arbusto Y luego Los que hayan Sobre Sobrevivido O sobrevivi No no se Sobre Los que queden vivos Van a pasar A los otros cuatro Arbustos Y así sucesivamente Hasta que lleguen A los dos arbustos Y pues Alguien ganará O nadie ganará Nadie sabe Ay no Lo hundí Listo O sea No añadí a un amigo A ver Invitaciones Smiley La RBR No La RBR No nos acepta No Bueno Demole listo Demole listo Creo que ya todos Entendieron Ferkin 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 Epa Epa Ahora sí Listo Bueno Hay muchas cajas Creo que Daza no entiende El minijuego Entonces los va a matar A todos Entonces pues No se hagan ruedita Eso Ayúdenme Ven a romper Las cajas Y tal No Ya todos Están matando No Porque me van Me van a matar Chicos Pero Lo que hacen Que hacen No Todas Están matando ¿Cuál es la idea Gadget? Más cohetes Más 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 Gadget Y Y pues ya Y luego Hay cuatro Luego hay tres Luego hay dos Y así sucesivamente Hasta que ya Me gusta Me gusta Pues las cajas ¿Para qué son? No entiendo De qué trata Las cajas son Para que Pues no se haga Tan largo El minijuego Y yo pueda Destruirlos a todos De uno O dos Básicos Pero bueno Ah Listo Listo Pues básicamente Es que nos vamos a esconder Va a haber uno Que va a matar Nos vamos a esconder En los arbustos Y ya Yo digo que Daza Escoge uno Sí Yo digo que Daza Que es el que no sabe Cómo es el minijuego Nos vaya a matar Sí Entonces pues Vamos Vamos Daza está en el en vivo No Por eso digo No sabe De qué trata Entonces que salga Porque pues Y nos va a matar No No lo diga Ya no quería sacarlo Hola bro Dice el EBLG Mootstreet Tenemos a Cristiano Ronaldo Push Push No Estamos siendo amistosos Hoy Es que no No sé si hacer Push Porque Con live Y con todo El internet Pues va muy lento Aparte Me vuelvo Más malo De lo normal Y pues Perdemos copas Todos maten a Daza Todos maten a Daza Todos maten a Daza No Caen montó Ya Hey bro Acabo de mandar un GG Aquí se En serio No lo vi Ay si Revermore envió un GG No lo había visto Ah si Me puede cerrar el bot Si Oye porque no lo vi Si estaba yo pendiente De todos los comentarios Y todo Bueno vamos Dejemos que el Daza Coja las cosas No pero Daza Nos quiere matar Daza nos quiere matar Bueno Que lo escoja Que lo escoja Porque es oro Porque me traiciona Dios del vino Bueno Cada uno se esconde En un arbusto Y ya Si Y no se puede salir De ese arbusto Ya Como se muere ahí Eh creo que Luisa No está bien Escondido Así Si no No me pegue Ey no se mate Bueno viene Daza Bueno yo me quedo acá campeando Eso es lo que mejor se hace Así subí a 40.000 copas Gente No puede ser Perdimos No 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 puede ser El Daza se ríe Manda pulgar arriba Digo debajo Hey bro Acabo de mandar un GG Si otra vez Si push Quiero emparejar contigo El Smiley Quien es el Smiley Donde está el Smiley Ah es el Frank Wow Hacen ruedita Hacen ruedita Ok August se ha unido Eh Mutrix Si quieres Puedes pushar Y todo Wow Tremenda hipercarga El Frank Tremenda Doble hipercarga El Frank Mataron Bueno Ganó Zoro GG Zoro GG Bueno está bien Saquemos al Daza No está arruinando La experiencia de juego Si si Aquí está Puedes jugar August No pero se quiere Volver a unir Pero se quiere Volver a unir ¿Cómo le explicamos? Ah venga Lo saco No pero hay alguien más Que Que está Que no puede Podemos hablar Entonces pues También No se puede Bueno se unió Darkar Acepta por Alejandra Al club Eh Puedo jugar August Si puedes Acá está el código X15 HF1 CY Pregunta Querías que Que el Frank Rompa Con su Ulti No sería mejor Un Frank Y una Nani Eh Como No es que Ese tocó Frank Porque ese fue El que se puso Pero cualquier brawler Está bien Si 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 Eh Bernardo Espera me voy a unir Soy Y mando asignos de interrogación Ok pero Ya hay alguien que se unió Es el Agustin XD Eh GG Se ha unido Es con algún brawler Específico No Aquí estamos Escogiendo cualquier brawler Entonces pues Eso Bueno Yo les doy a listo Eh La Nani Recarga ulti Con el Frank Y la Nani Con la ulti Intenta atinar En que arbusto está Ah ok También puede ser así Mmm Entonces me pongo Nani Sacas a uno después Si si Ahorita sacamos a alguien No se a quien sacar La verdad Eh Te llamo Soy tu fan Dice Leilani Eh Con bolitas de Volleyball Y corazoncitos Que Que putas O reinicias la sala También puede ser Reiniciar sala Y los más rápidos Que se unan Pues no se Eh León Se ha unido León Setenta y dos Ochenta y uno Desde Chile Desde Lelele Chi Chi Vamos Lechi Cuidado que ellos Traecieron No Leche Bueno Listo Escondámonos Escondámonos Todos Escondámonos En un solo lugar Si los descubren No vale salir Ya para adelante Moriste ahí ¿Quién busca? Se supone que yo ¿No? Es alguien Voy a buscar Por ahí El Esmaile Está Cogiendo todos los Cubos De fuerza Entonces ya salimos No sé Yo voy a cambiar Es que él es mío Ahí están peleando Por ti Están peleando Por ti A ver A ver ¿Qué está pasando? No Él es mío Arroba Aldenay Borita De voleibol Corazoncito No Estás peleando Con Revermore No No peleen Por mí Chicos Vamos a hacer Ruedita Ahí alguien Nos está Despequeando ¿De dónde será? Bueno Ya me vio la Vivi Yo me voy a esconder En el último Arbusto Bueno Por acá me escondo Quiero Me vio Bueno Mataron Aldaza Lo hizo así de viva O ya la La Si ya me mataron No No puede ser Bueno Quedan 5 Es que no No se puede Porque Saquen a Ferkin Y Daza Está bien Vamos a sacarlo Vamos a Dile 10 minutos Para que no pueda Volverse a nil En 10 minutos Y vamos a jugar Simplemente Podemos enviar Estos emotes Emotes Mientras tanto Dos personas Espequeando Será Santiago Que ya habrá llegado 1100 corazones Chey Se nos ha visto Bro Hagamos pvp 5 contra 5 Pero en como En casa estelar Este Smiley Está que nos mata No me ha visto Me mata el chiqui Ok Chey Balón 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 Puede ser Voy a ver Que mapas De balón Hay Balón Formas Individuales O no Que Nido De arañas Solo hay Tres mapas De balón 5 El curso 5 5 No No Pensé que Habían Más O ¿Cuál era el Otro modo? Hola Puedo Jugar No 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 Que No Que Lo que me Parece Bueno, Ferkin, ah Ferkin ya se desconecto, está bien, el Daza, 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 no sé si mandarlo a Chao, bueno Chao Daza, bueno hay dos, ah mira, ya se hemos unido signos de interrogación, observan Real Make los Chiludos, a ver, no Daza lo siento, pero si no entiendes, bueno, Chao, otro día si jugamos y todo, Es que la Alejandra creo que sigue siendo directo, pero ella, ¿y cuántos la ven o qué? Hoy tenía 50 seguidores, hola puedes jugar, que venía tu patrona, si ya estás pues, pues sí, no, no sé si ya estás, a su madre la cantidad de trofeos, ah no, no son tantos, Sigue al creador de Life, Agus, nice, nice, vamos poco con poco, vamos a poner noqueo, ruinas, ah pero es que noqueo, hay algo feo, que es que los Brawlers se bufean, entonces creo que más justo sería destrucción, o bueno, no sé, pongamos uno, Cameras, si pongamos este mapa, y acá es donde sirve Angelo, entonces pues me lo voy a poner, porque no se usará Angelo, y ya tiene hipercarga y todo, no tengo skin, pero bueno, nice, A su madre cantidad de trofeos, jugamos PvP, pues sí, es Otilín, es Otilín, vamos Otilín, la peste Otilín, bueno, vale, listo, no sé si, si alguien de Life ya, Me cambias de equipo con mi primo, es el Gerardino, ¿cuál eres Bernardo? Ah, no sé hablar, mmm, ah ok, eres interrogación, cambiar de equipo por, el Agustín puede ser, aquí está, para que quedes con tu primito, Es Mini Edgar, de casualidad, eh, bro, ponme en tu equipo, dice el Zoro, bueno, ¡Oh, Cristiano Ronaldo se unió! Upa, tenemos a ACR7 en sala, ¿qué vamos a hacer acá? Wow, aquí, pum, se unió a Cristiano Ronaldo, wow, Ah, se pueden Brawlers repetidos, vamos con, ah bueno, usas escudo o daño, yo uso velocidad curación, no sé cuál sea el mejor guía, Cheyessen 129, Brawlers se están eligiendo todavía, vamos, 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 Kerlin Torres R, también se unió en Life, son las 10.02, buen tiempo, buen tiempo, Ah, es que el Zoro tiene skin, bueno, tenemos un maestro en la sala, tenemos un maestro en la sala, Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tenganla, no, no, ya quedé bien, Uff, salió 5 años de ese batico, se me desconectó, ok, es tu bote, estaba jugando bastante bien, Bueno, ya estoy buffeado, hay un bull, El Surge tiene nivel, no, eso es bueno y malo a la vez, Buah, borré al Surge de un básico, no, tuve que volar, Es que no no es el que se beating, yo sé que se bist Jericho No podía volar, pero, puedo tirarlo, a curarme, a curarme, a curarme, va a curarme, surveo, Buah, borré al cocoroche A ver que vamos a hacer con Angelo 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 Vale Es más importante matar al león Que al Que al bull Porque el león más sé que Tenga Que al león Bueno Buenos venenos Cocoroch Bueno Ay me mataron Bueno Cocoroch Y buenas Hola Rebeca Confirma si eres la Rebe Rebe La que nos está observando Bueno Mi básico sale 30 años después Miren Y Ah no Bueno aquí ya Se normalizó Bueno Tiene El surge nivel Se la pego Zoro Zoro y yo Somos muy tóxicos De verdad Los dos con Angelo Es el mejor Brawler del mapa Me voy Por si pasa cualquier cosa Smile No me mataron No me mataron Tengo miedo chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo yo también Pum No me ayuda Ay ayuda Si que esto me da miedo El león No Que no le hace counter a Luisa Es la pregunta Siendo un pobrecito Tik Bueno La pego No Bueno Yo voy dándome un paseo Con el Angelo Guapa Lo mato No Bueno Se muere Ah No sé Este es buen Falle mi básico Creo que lo Lo mato No Bueno Se muere Ah No sé Este es buen Falle mi básico Creo que lo pego No lo pego Yo estoy fallando Bueno Se monta encima Están invisibles Todo Mori Bueno Bueno Todos Son Ok No digo nada Eh No Me mataron Se me desconectó Bro Ponme tu equipo Sara Se ha unido Vamos Sara Ayúdanos a ganar esta partida Al poder de Sara Envíanos corazones Todo Soy Luisa Ya tengo Suenita Yo 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 No sé Donde Están No sé ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver ¿Qué se puede hacer con un león? Ponce ¿Cómo van? Disse ¿De qué se puede hacer con un león? ¿Qué se puede hacer con un león? Mesa Nimbus, Mesa corre Mesa corre Mesa corre Mesa corre Mesa corre Todo el mundo se tiró ¿Qué está pasando? ¿Qué explico? ¿Qué explico? Es que no sé si tenía que primero Le dar la ulti o algo así Ya no me acuerdo Ah, hipercarga ulti Bueno, estelar 5-2 A la vez Se puede decir que di buenos tiritos Juan José no me mataron La verdad sí ¿Cómo es posible que haya dos personas que son el número uno? No tiene sentido ¿Quién es el número uno? A ver, pelea Ey, mi internet está como mierdita No, Luisa, me van a quitar el código de creador El smiley se nos ha desconectado ¿Qué pasó? Bueno, toca sacar el smiley Dejamos un huequito para que se quiera unir a jugar Unas god partidas Ay, no sé si Santiago se ha unido O está jugando Pero no ha escrito, ¿o sí? No sé, dale Pero no dijo que le iba a jugar Es que él dijo que no iba a jugar ahora Pero iba a jugar más tarde Y pues ese más tarde Todavía no ha llegado Entonces no sé si es más tarde o También Más tarde ya estaré dormida No, Luisa Sí Más tarde estaré dormiendo en mi camita No, como es yo que a veces duerme en el mueble Ajá Ajá Ay, ¿por qué? Eh, porque a veces Eh, no hay cobijas limpias Y pues No voy a dormir Si no hay cobijas Entonces Eh, prefiero dormir de nervioso Pues hace menos frío ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué es eso Cristian? Es que a veces no tengo ropa Y me voy a dormir en la calle ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué andas pelado? No, pasaron cosas allí Luisa andaba pelado Todavía andas pelado Entonces por favor, donen Ella necesita ropita ¿Qué es lo que necesita ropita? ¿Qué es lo que necesita ropita? Bueno, qué diferente Te la comes Te la comes Bueno, Luisa creo que está haciendo la partida de su vida Hay un león, un león, un kit de invisibilidad Creo que te hiciste la idea, de verdad no he hecho nada Ya Sí, pensé que había un león en esta sala Pero no hay ningún león A ver Hola, Santiago GG Por fin tenemos señal Y el Santiago GG Ah bueno, eso para bien A ver, cuidado, cuidado, cuidado Ojo con el Santiago GG Ojo con el Santiago GG Ojo con el Santiago GG Buena Uy, es el Byron lo que me metió Me dejó tiritando Me pegó dos básicos Ay, eso que ha hecho la partida Eso que ha hecho la partida Listo, solo queda el Dynamite Creo que se me tiró Gadget Él falla muchos básicos Ok, bueno, vamos a jugar al Minecraft Tengo cargando el Celuco Está bien, está bien, está bien, Santiago GG Eh, pues estamos jugando de momento amistosas Pues porque es para lo que nos da el internet Ah, mentiras, es porque Eh, no sé por qué Ah, porque íbamos perdiendo Y todo el mundo quería entrar a la sala Entonces pues para jugar Y todo Entonces acá estamos buscando caderas De momento una partida tranquila Bueno, que Un poco tranquila Pero me están deleteando también Yo le pegué a Zoro Mi flecha le pegó a Zoro Vamos a ver si alguien ya ha donado o algo Eh, Paula Ponte Eh, Paula Ponte No serás del Instituto de Astrobiología de Colombia Eh, ¿cuándo viene a visitar? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? Chichis Ahora dice Santiago Estoy en mi casa ¿Puedes decir Santiago suyo? Sí, nuestro Querrás decir No me van a reír Esto no ha hecho me quiero cubrir ¿Qué? Nuestro Tenemos Yo Soy yo gay X, yo ¿Lo eres? A ver Oye Nos están haciendo un push Somos tres contra dos No ¿Qué? ¿Yesen se la sacan? No, no se fue No se fue Soy yo gay En la cuadra de atrás Nada, pero yo ya cerré todo Crack Callamos No, pero Santiago ¿Qué día? Estábamos Normal Dice que Ah, vamos a hacer push de competitivo Él Sí Y luego llegó y dijo No quiero entrarme a mi casa Sacó su iPhone Y pues yo estaba en mi casa Lo metió por la reja Y así estaba jugando El brazo de estrellas Con el internet Y la vecina Está increíble Ay, me gusta jugar con el juego O sea Arriesgándose a que lo roben Arriesgando Las partidas También por el internet Todo por el amor Así estragado está esto Todo por Por tener mayor comunicación A ver La pego No, no la pegué Nada, estoy fallando todos los básicos Ya no Pero bueno Ahí por ejemplo Eso es lo que voy a perder Eso también Lo importante es la intensidad Ya Me miras a mí Ya tenemos internet propio ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Desde hace cuánto? ¿Este mes? ¿O este semana? Bueno Bueno Los tenemos muy arrinconadas La gata Ay, no Buenísimo Si vas a la ganamos ¿Será? Sí Ay, falta uno ¿Qué? Falta uno ¿Qué? ¿Cómo vas a perder? Johan, no Se hace la triple Se hace la triple La cuadruple La penta No Ay, ay, ay Si el El soro Buena, soro Buenísima, soro El soro Carrioso Por ti Uah, Luisa 74 mil de daño A la bestia Llevo 30 mil de curación No di ni una bala No di ni una bala Las kills No se las hizo Luisa Pues porque obviamente Se las robaban, ¿no? Nice, nice A ver Eh, bueno gente Creo que ha llegado Su momento No sé Jugamos una partida Santiago ya está conectado Ah no, pero dice que tiene el celular cargando ¿Puede jugar ahora? O En un momento Pues para tratar de jugar competitivo Y todo No sé No, no está conectado Entonces Démosle una Démosle una En un momento En un momento Listo Dale, dale, dale Luego dice Luisa En un momento yo me voy a dormir Sí, literal No, papi Yo me voy a pasar a las 11 Eh, la llama que no se apague A vivo la llama Es que Un amigo que vía Bueno No es tan amigo Pero Yo estaba haciendo directo Y me dijo que Le habían hackeado la cuenta Un correo súper extraño Cheye Sen envió un GG GG para Cheye Sen Ah, me trabo Primera kill No Bueno, ya Primera kill del día Luisa Ya te vengamos ¿Quién era el que te había matado? Ya lo vengamos Ya lo tengamos Bueno ¿Le envió comida? Eh, sí Nos enviaron comida Gente Por favor Ya Pero ¿Solo kits? Ah, no Quiere galleta ¿Por qué? Ese mono Increíble Vale Listo Listo Esto se puede remontar ¿Saben? Yo confío Plenamente Cuando haga live Me donan Chicos Ok Pero Haga live Para empezar Tengo que descargar Tener tiktok Hay que descargar Ah, ya Ya la tiene descargada Pero Hace 20.000 años Que no juego Una partida de tiktok O sea No sé Sí, pero Estaba ahí De la cuenta de Santiago Y tiene Nebix Nebix Vean Y ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Seguramente Lo hizo Nada Todo el mundo dijo Lo que está roto ¿Qué es? El gato Y el gato Y el mico Y se pusieron eso Nada Papi Yo siento Sí Ya Nada Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos En esta partida? Como dice Manuel Le envíen comida A ver Si tenemos Mota Este mico Buen Tirito Bueno Quedan Dos kits Vamos a leer Comentario Bueno Ahí te lo cargas Un hipercargado Isaac Castro Pensé Que había Una pelota De De Baseball 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 Pero no No Pero ¿Por qué Luisa Justo cuando Iba a entrar En el MVP Santiago MG No Vaya Está bien Está bien Un saludo Un saludo Para el Santiago GG Isaac Castro También Que se nos ha unido En el último segundo Bueno Tenemos Una épica Batalla Confrontación Entre Un Angelo Y un Kid Bueno Primera partida Perdida El día No Yo quiero tener Monedas Pero no se Como Eh Luisa Un saludo No siguen Monedas Ah bueno Sí Bueno La última Por ti Y me voy La última Y nos vamos Ok Ok Ley del gamer Ley del gamer Porfa Dejen Dejen ganar Dejen ganar Dejen ganar Para irme Por favor Sí 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 Yo me estoy Dejen ganar Luisa No se puede Ir con una derrota Por favor Chicos ¿Qué pasó ahí? Bueno Entonces Viendo que Solo hay Gatos Y micos No sé Qué Qué colocar Un gato Voy a ponerme El gato Que no lo uso Hace 30.000 años ¿Con qué estelar? Con esta Y Invisibilidad Supongo yo Haga ASMR Esto es ASMR 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 No antes Yo sabía Ser bien ASMR Ah Tengo papas Voy a comer papas A ver ASMR No What a favor No hagas eso ¿Por qué? Estoy comiendo papitas Son crujientes Sí, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que suena como muy Gay Ah Ok Comer papitas es gay Gente Ya lo saben No coman papas O sea Comer más papas A ver Sí Bueno ¿Qué hacemos? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Funenla Funenla Vamos a funarla En TikTok O en Instagram ¿Dónde ven? No, no me maten No Las funas Se hacen en Twitter Por favor No sé Ya saben No, en TikTok También anda fuerte Las funas ¿En serio? Nunca he visto Una funa en TikTok Bueno, me le monté Eh, me caí Eh, no Voy a irse y ganar Un malito No, Luis Ajo Yo he quedado Un malito Un malito Un malito Un malito Un malito Creo que se puede ¿No? ¿Qué? Un malito Un malito Un malito Un malito Un malito Eh, sí Sí se puede Pero tienen que ser Muchas groserías No sé qué Un malito Y yo viendo quejé ¿Cómo entendí? Comenten cuántas groserías Ha dicho Luis En toda la llamada Toda la partida Todo Todo Cuando vea Cuando edite el video En en vivo Me voy a dar cuenta Se voy a dar cuenta Bueno Bueno Yo estaba pensando Que O sea La recombinación En el en vivo No son las mejores jugadas O sea O sí Quiere que sea No sé Pues porque mejores jugadas No hay Se lo hemos perdido Se lo hemos perdido No puede ser Entonces serán como Los mejores momentos Los funny moments Sí Como un resumen Al resumen Sí También puede ser Como gente Vayan a ver el directo Está muy chévere Bueno Exacto Uh Luisa confía en el tren chuchu Luisa confía en el tren chuchu Luisa confía en el tren chuchu No Nah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No sé qué hacer Te Estoy triste Luisa se va a ir con una derrota Es su último partido ¿Qué? No voy a subir encima de él Chuchu Eh ¿Cómo se ataca? Mi primera vez usando el gato ¿Cómo se apunta? No Bueno me morí No No Puedes perder Por favor Bueno 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 Si puedo No Pero ¿Por qué está acá? No No Me salgo ¿Qué pa' qué hago eso? Es tirar básico Un gato encima de un gato 4 mil de vida Quita eso No No ¿Por qué tú sin el gato? Porque está fuerte Eso Primero aquí Buena 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 ¿Para quién está colegos? No sé Es que el gato se quiere tirar a la luz en cualquier momento A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno Gato encima de gato Quita códigos por ahí Haciendo cualquier cosa Ya Tenemos un gato que se va tirando en cualquier momento Me va a tirar encima de algo Creo que ganamos por vía Si no Buena Ganamos por vía Ganamos por vía Soy José Se ha unido Hola Soy José Soy José Buena buena Primera victoria Primera victoria No sé cómo lo hicimos No he usado ningún gadget Y son para curar Supuestamente Pero No los estoy usando Un pobre Frank Yo me quedo campeando Pobre Franksito Pobre Franksito No, pero no seríamos la guachu guaguacho Dani se ha unido ¿Eres Dani super serio? Guau Ya se bajaron al Frank No, yo no podía ser Yo campeo por acá Un gato Por ahí Un gato encima de gato Guau Quedamos Chavito Brrr Vamos Vamos Eh Bueno Me voy a tirar encima de un gato Si me ayudas Sorito Sorito Bueno No sé cómo Pues puro ataque Pero lo maté A ver ¿Qué hago con los otros gatos? Cada gato menos es un alivio Gente Por fanca Cada gato menos es un alivio Si Listo ya tenemos el ponimo La frase culpable El todo Buena Ay 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 Si me le mandaba Ok Gadget Ay No 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 Cómo Listo acércate 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 A la A eso Ay Listo Hasta luego Esto Pasa Me pasas al interno O al gmail El envío Si Los dos envíos O todos O cuáles ¿Qué? ¿Me vas a pasar todos? Pues no sé Nada sería mucha tarea Mucho trabajo La visión ¿Y cuánto cobraría yo? No sé Elisa Todo depende de las visitas Ok Ok Está bien Está bien Listo Está bien Digo que depende de la edición También Depende de la edición Bueno Bueno Dale Descansa Gris Chau Luisa Chau Chau La bestia Bueno gente Se nos fue la Luisita Se nos fue a dormir No sé si el Santiago También entre O como Todo el mundo le está dando Listo Pero Luisa ya se fue Si alguien quiere entrar Y está en el directo Entonces Cosa Acá está X U5 H F U C Y Si alguien está en el directo Y todo Si alguien quiere donar También Eh Pero Luisa sigue en el menú ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Bro Carre con Chuk Si Hubo partidas que Literalmente Era Choc 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 Y hacías todo Hacías todo A la vez Como lo hacías Con Chuk Esta Luego también está Dice Buenos Básicos Buenos Básicos Y ya no hay más partidas Yo pensé que Eh Te habías puesto más veces a Choc Pero no Como son partidas repetidas Si Si noté que usabas mucho Choc Bueno Che Yesen dice Me tengo que ir Adiós Vale Chao Che Yesen Que descanses Que todo El MVP Brian No sé si se quiere unir o algo Vale Tenemos al MVP Santiago Después de 99 años Eh Invita a jugadores Invita a jugadores Invita a jugadores Es que no sé si invita a jugadores Todos se invitan No Tengo que invitarlos Uno a uno Bueno No sé Ariane está por acá Se quiere unir o todo Eh Revermore Revermore Se va Se une Dona Se va Se une Eh Muy chévere Muy chévere Revermore Si estás en En Brawl Pues te invito para sala ¿No? Para Para jugar Nos falta un jugador Para que sean 5 O sea 5 contra 5 No No sé si quieras Revermore Eh ¿Quién más has escrito? ¿Quién más has escrito? Nadie 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 Eso Ya tenemos internet propio Otra vez Cargándose el buco Tiki 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 Vamos Vamos Le quitamos el bot Para ver Que se siente Si se puede hacer Más interesante La partida Vamos a darle 4 contra 5 A ver que pasa Si es más difícil Si es más fácil Si ya tenemos La botellita Eh Rosadita Eh Santiago GG Quiero su alma Porque Eh Eres un vampiro Y me la robas O algo Eh Matchmatch Se ha unido Excelente Matchmatch Gracias por unirte Deja tu corazón Life Código Trevor Si ya sé No tengo Escudo Pero bueno Bueno Ya me papiaron Ah Cuando uno Inicia Nada es más De un cajamón Y aquí Sí Porque no tienes Eh La botellita Esta Eh Yo me subo Encima suyo Sí Eso mismo Le baité La botellita Ah Ya me morí No 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 Bueno Ahí ya estoy bien Demasiado Gracias Gracias Me tira A ver Ahí Que pueden Hacer Bueno Aquí No Solo nos da Uno El kit Si quería Usted me podía Tirar y todo Bueno Me tira encima A ver No sigo Ando básico No sigo Ando básico Di un básico Este de 30 básicos No sé Ya no estoy En Ni Enfrío No sé Que me acerco Me traté De acercar Me traté De acercar No No sé Bueno La Willow Tiene control Mental Entonces Voy a hacer Jugadas Muy Muy Falsas En el Último Segundo Bueno ¿Qué hacemos? Yo me monto Encima de ustedes La victoria Listo Pero que ganamos Por eso Me morí Es la estrategia Más rote Y guarra Que he visto Jamás Bueno No sé Cómo ganamos Esta Ah no Sí Ya tenemos Uno Un potenciador Al inicio De la partida La partida Pasada No No Teníamos Debo Tener Cuidado Esta Parte Ah no Pero ahora Ya no Solo tenemos Un 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 Bueno, morimos al final Pero es un Sprout Contra un Hank y un Spike Si, casi sale No use gadget, la verdad El Sprout si hubiera dado ese Bandico hubiera sido muy clave O sea, el Zoro Zorito A ver, vamos a ver que nos hace el Zoro Nos sorprende, si o no Si o no, si o no, Zorito Si o no, Zorito Buah, buenos, buenos básicos Buen zoneo A ver, bueno Muy buena presión Buah, ya casi Lo matan No vi Eh, listo Ay, no, se curó Empate Queda un espacio Para ya dar Sí, sí Empezamos con un cubito de fuerza Y todo Entonces, pues Si te quieres a mí Y tal vez No sé quién se quiere subir Aquí, no hay quien No sé La idea es que yo me tiré así Nos mataron Sí No fue buena idea Perdón Ahí trolleamos Pero, ¿qué pasará si quedamos esta partida en empate? ¿Se irá todo en empate o cómo? No entiendo muy bien El Kraken está defetado Lo mató de un básico a la PC De un solo básico lo mató O sea Bueno, pero ahí Gato Con Juan Cadera Nada muy difícil ¿Quién ganó? Empate Yo 44.000 de curación Bueno, hay 4 kills Se usaron mucho el Gato Obviamente Vamos Para el que se quiera unir Este por acá Por el directo Post Que se una El código es X15HF1CY Vaya dares Si te quieres unir Vaya dares Vaya dares Juan José Se ha unido otra vez Nice 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 Ah, bueno Kraken C No se fue No se Vaya, vaya Bueno, creo que ahora Ellos van a tener desventaja ¿Por qué? Pues porque tienen un integrante Menos Ah, Juan José No, te tienes que ir Qué mal Está bien Mañana Si quieres Y todo Vamos a estar a la misma hora También Jugando algunas partidas Y ya Simplemente es eso Guay, se unió el primo Kile Otra vez Bueno, se llenó la sala Se llenó la sala Qué chévere Pizza se ha unido Vale, Juan José Hasta luego Eh, Oyoguo Ah, se puede escribir Vamos a escribir Hola, cracks Adiós Adiós Juan José Chao Que descanses Envío Narra Así se va Gracias, gracias Eh GG Y todo Eh Vamos a jugar ya No sé si Dos últimas partidas Pero Porque Pues sí Ya está haciendo sueño No sé Hoy medio sueño Temprano Entonces Vamos a ver Vamos a ver Pablo Ale Se ha unido Hola Pablo Ale Si quieres enviar Algún consejo De cómo jugar De cómo mejorar En el Brawl Star Bienvenido sea Porque la verdad Es que andamos Muy mancos hoy Eh No se usará el gato No se usará ningún Brawl En realidad De hecho Voy a Escoger al Brock Que es de lo que más Se usará ahora Y pues No sé Vamos a usar Por aquí Y ver qué pasa Vamos ¿Cómo vamos Para allá? Vamos a la obra Tengo la sola maniobra Otra Ok Quita códigos Dos gatos Eh Cocoroch ¿Qué fue eso? No entiendo No entendí nada Bueno Bueno vamos a jugar Ah La idea era que Hubiera un gato Y hubiera un Bueno Había algo invisible Bueno Primero aquí Necesitamos más gatos En nuestro equipo Para que esto funcione Un poco mejor Ok Mira Si yo fallo Todos mis básicos Pues ¿Por qué no dispara? O engancha Ya también Bish Bueno No tiene Enseccionado Pero creo que Solo conecta Ah Me moro Rayos Hay Falta Desclarar Un poquito Más Zoro Confiamos En Zoro Zoro Confiamos En MVP Santiago Se iba a montar Encima Bueno Nada Si tengo sueño A la vez Si Este Está Rito Wow Escudo 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 A ver Pulgar Arriba Emoticonos Todo A ver Si conecta El Grey No Conetas No Hay WT Del Low Eso puede ser Bastante Peligroso Porque Exacto Cubre Un área Muy grande Y Y bueno Los deja Prácticamente Injugables Muy Difícil Muy Muy Difícil Bueno No perdamos La fe La esperanza Todo Y tratemos De dar Buenos Básicos No Si Era Un Básico No La Mísima Ya matamos Al primer Gato Eso es Bueno Bueno Y bueno Y por carga De este Vamos Bueno Aquí Vale Somos Cuatro Contra Dos Se Bueno Pero No hay Que dejarnos Pegar Porque Hacen Muchisimo Daño No Se Donde Está El Gato Se 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 Gato Aquí Hacen Otro Otra Que bueno Solo Queda El Kitakoi Ojalá Bueno Lo que Queda Hacer El Kitakoi Es Una Barrilla Ay Me Morí Por No Te No Te Bueno Muy Buena La 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 Ya Eso Lo Ya GG Es Para Ellos Porque Pero Bien En el Último Segundo Bueno Esta podría Ser La Última Partida Gente Yo Que Si Vamos A Ir Directo Opa Nunca Yo Cayo Nuestra Messi Cayo Gato De Dutos Ok Bien No hay Ni Un Tiro Ah Me Más Qué Más Qué Más No muero Sampiago No Ay Muere Nueve Día Buena 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 Muy Buena Esta Define Todo Quien Gana Quien Pierde Quien Se Lleva La Victoria Y Cosas Sampiago Mucha Concentración A La Concentración Vale Descarga De Todo Ah Bueno Podemos Ver La Vale Ok Buena 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 Gente Vamos a terminar Directo Terminar Es que Tengo sueño Ya Ya no tengo voz Tampoco Eh Chau GGs El Agustín XD Sí, justo llegaba el Santiago Y pues terminamos No sé si subir copas Con él o algo Pero eso ya lo haremos fuera de cámara Pues porque sí Entonces pues ya Espero que la hayan pasado bien y todo Nos vemos mañana también A la misma hora Entonces guay Que siempre se me olvidaba Gracias